Solo hay un padre del terror japonés. ¿Qué onda, Takuanda? Yo soy Isamari y el día de hoy nos vamos a poner bastante tenebrosos. Y no hay mejor opción para hablarles en este día que el padre del terror japonés, el gran Junji Ito. Junji Ito nació en la prefectura de Jifu, Japón en el año de 1963 y desde muy pronto mostró su interés por el manga y por el género de terror. Influenciado por autores como Kazuo Mesu, Hide Shihino y Shinichi Koga dio forma a sus primeras historietas abordando el medio como mero hobby que simultaneó con su formación como protésico dental. En 1987 cuando la revista Gekkan Halloween convocó al premio Kazuo Mesu para descubrir a jóvenes autores Ito decidió enviar una historia que finalmente se alzó como una mención honorífica y que con el tiempo se convertiría en una exitosa saga adaptada al cine y a la televisión llamada Tommy. Iniciando su carrera como mangaka profesional, Ito demostró un talento especial para dominar los mecanismos del terror que supo combinar con elementos sobrenaturales y fantásticos para idear perturbadoras historias que conforman un universo propio, inmediatamente reconocible. Considerado como un maestro del género, cuenta en su biografía con increíbles historias cortas como The Human Chair. Una historia que se desarrolla de manera lenta y que quizá no tiene la estructura más adecuada, pero el gran giro que revela al final de la misma es tan absurdo como espantoso. En este relato tenemos un extraño caso donde los momentos más aterradores no llegan con una revelación final, sino con ciertos detalles que, no importa quiénes seamos hoy, nos lleva de vuelta a aquellas noches cuando éramos pequeños y estábamos seguros de que algo venía por nosotros en la noche. Pero también se desarrolla con maestría en obras más extensas como Black Paradox, Gyo o Uzumaki. Es por eso que el día de hoy les voy a hablar un poco de Black Paradox para que no puedan dormir bien esta noche. A través del sitio web Black Paradox, cuatro desconocidos se reúnen para suicidarse juntos, ya que al parecer son perseguidos por otras versiones de sí mismos. Uno pensaría que quitarse la vida resultaría en una tarea sencilla, pero este plan aparentemente tan sencillo se convertirá en una auténtica y grotesca locura en la que el mismo universo demostrará tener preparado para ellos un destino mucho más increíble y espantoso que lo que pueda llegar a ser la misma muerte. Tenemos aquí la esencia pura del autor, una historia más cercana a lo bizarro y a lo desagradable que a lo puramente terrorífico. Y es que sin lugar a dudas con esta historia, no sé qué pensar, no sé si el autor es realmente inteligente o está sumamente enfermo. Esta edición del manga traída por Panini México contiene tres historias, siendo Black Paradox la principal, pero también tenemos Nameona y el pabellón misterioso, una historia muy muy corta que cuenta con páginas a color. El relato de la Nameoda nos habla acerca de una leyenda urbana japonesa, en donde en las noches húmedas y lúgebres aparece una mujer para lamer a los hombres. Más allá del asco de ser lamido por alguien ajeno, aquí se nos cuenta que las personas que tuvieron contacto con la saliva de esta mujer mueren de una manera atroz, por lo cual la gente ha decidido a salir a cazar a esta extraña mujer. Y no les voy a contar más porque este relato es muy corto, tiene apenas 30 páginas, pero todo en él es bizarro solamente como Junjito puede hacerlo. Es bien sabido por todo el mundo que Japón es un país donde la tasa de suicidios incrementa de manera alarmante con cada año, sobre todo entre los jóvenes. Así que el argumento de hito para este manga es un tema bastante delicado que pone en tela del juicio a la sociedad nipona de una manera magistral y siniestra. ¿Y por qué elegí hablarles de este manga en específico cuando el autor tiene otros mangas que van más con las libras del día? Porque la idea de que una persona esté lo bastante convencida para quitarse la vida, sean cuales sean sus circunstancias, es más aterrador que cualquier monstruo que hito pueda presentarnos. Y eso ha sido todo por mi parte, espero les haya puesto los pelos de punta. Pero sobre todo que si no conocen al autor y sus obras, con este video se hayan animado un poco a querer conocerla. Me voy, pero les recuerdo que tengo una cuenta de TikTok y una de Instagram por si gustan seguirme también por ahí. Cuídense mucho y feliz Halloween.